Hola, bienvenidas. ¿En qué puedo ayudar? No sé. ¿Quién tiene? Tengo muchas cosas. Tengo un libro. Un vaso. Un gato. Una botella de agua. Y una computadora. ¿Cuántos años tienes la computadora? La computadora tiene 20 años. ¿Y el gato? El gato tiene... A ver... ...el bet nada más. ¡Genial! A ver... Por el libro, tres mil cientos pesos. Quinientos veinte y cinco pesos. Tres cientos cincuenta pesos. Quinientos quinientos quince pesos. Y el gato es gratis. Cuarentacientos quince pesos. Quinientos. A sodi acorn. Okay. ¿Ok?